Ella era la felicidad Nunca imaginó que todo se iba a derrumbar Una gran tormenta forzaría a cambiar su destino Muy violentamente le pasó Sufriendo obligando a Clemencia a cambiar Pudo esconderse y defenderse sola Ella afrontó el destino Sola se arrancó el corazón Un gran amor de verdad cayó a pedazos Un cuento de hadas que rompió Bruja maldita Un gran amor de verdad cayó a pedazos Un cuento de hadas que rompió Bruja maldita Ten cuidado, lo tienes frente a ti ¿Qué está diciendo, señor Vilachá? Que tengo las pruebas, milagros Las pruebas de que Vicky fue quien te mandó a inseminar ¿Tienes cómo reproducir un video? Sí, claro Pues entonces prepárate a ver a Vicky en uno de sus mejores momentos Al fin, al fin llegamos a París ¡Ay, qué increíble! Este hotel es muy lindo, pero supongo que estaremos aquí solamente hasta que encontremos una casa, ¿verdad? Sí, claro Vicky, todavía no me has dicho qué cosa tan buena fue la que te dijo tu mamá cuando hablaste con ella por teléfono Nada Solamente me dijo que están listos los exámenes que me mandé a hacer para comprobar mi fertilidad Y estos exámenes dicen que estás en perfecto estado para embarazarte ¿Sí? Y también me recomendaron muchísimo, de hecho casi casi como una exigencia Que hiciéramos el amor ahora mismo A lo mejor mañana ya tengo un hijo tuyo dentro de mí ¿Es usted la señora Selma Lombardo? Aquí están los videos Sí, dígame Clemencia Eliseo, quería platicar contigo y con Selma sobre un hombre al que ella me pidió que le prestara mi avión Mira, Clemencia, no sé de qué me hablas Te lo pregunto porque mi hija Marifé me comentó que ese hombre era un delincuente Y yo necesito saber por qué ella me dijo eso Y cada vez debemos estar más lejos, mi amor Físicamente De corazón A millas y más millas del pasado, ¿sí? Vicky, Vicky, espera por favor, ¿sí? ¿Que espere qué? ¿A qué venimos a París, Enzo? Pues sí, a olvidar el pasado Y a tener un hijo ¿Y cómo se tienen los hijos si no está haciendo el amor? ¿Eh? Acá ¿Qué pasa, Enzo? Ni siquiera te gusto Dios Nunca pensé que iba a haberme obligado a amar a una mujer pensando en otra ¿Enzo? Sí Claro, Vicky, claro Claro que me gustas Entonces tú no sabes nada, Eliseo No, Clemencia Selma nunca me dijo que te había pedido el avión para trasladar a ninguna persona Y menos a un delincuente Mi hija Marifé dice que es así Que ese hombre es un maleante y yo quiero averiguar por qué lo dice Pues espero que no sea porque mi esposa tiene amigos maleantes No, señora No se vaya todavía Usted revisó estos videos ¿Sabe qué contienen? ¿Quién es usted? Un loco Eso es lo que soy Si mis superiores se enteran que estoy grabando sin su autorización Me voy a meter en un gran problema Yo soy Eulalia Anzola Y por mucho tiempo fui, pues digamos, asistente de Amada Avilarte Su asistente Entonces, usted tenía conocimiento de todo lo que hacía Amada, ¿no es así? Uy, ¿cómo está, doña Amada? Veo que trajiste la muestra de semen de la que me habías hablado Sí, aquí la tiene Con esta muestra y su amigo el doctor Hoy estamos mucho más cerca de que a Milagros la inseminen Pero bueno, lo único es que no sé cómo vamos a convencerle a ella de que vaya justo con ese médico Gracias, Vicky Ya puedo decirte Doña Amada Si usted me ayuda a separar a eso de Milagros Yo le voy a estar eternamente agradecida Tanto que ni siquiera sabré cómo pagárselo Tú solo vete, yo luego veré cómo te cobro Con permiso Esa es una copia La original se la están entregando a Selma en este momento A la madre de Vicky en presencia de la policía Y bien, Milagros Tenemos o no una prueba contra Vicky Dios mío, es que... Ahí está todo Gracias, señor Vilacha Ahora sí Vicky Lombardo va a saber quién soy yo Ahora sí se va a hacer justicia En el nombre de Dios Ahora sí se va a saber cuál fue la canallada que me hicieron Y creo que Enzo deberá arrepentirse de todo lo que te ha dicho Enzo Enzo a estas horas ya está lejos Dios Dime que estoy haciendo lo correcto Y haz que la piel de Vicky me borre del corazón a Milagros Enzo ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? No importa Ay, si quieres solo deseame ahora Pero me amaras Yo sé que me amaras Claro, Milagros Enzo ya debe estar en Francia Pero yo puedo intentar conseguirlo No, señor Vilacha De cualquier forma yo no quiero que le diga nada todavía Milagros, por favor Esta también es una carrera contra el tiempo Enzo no sabe quién es Vicky Y quiere tener hijos con ella Con esa desgraciada Que ahora lo debe estar amando gracias a mis sufrimientos Ese será siempre mi objetivo Que Milagros me ame ¿Pero cómo saber si lo voy a lograr? ¿Por qué no, hijo? ¿Sabes? Hoy estuve en la clínica Y me dijeron que la muestra de semen que se había perdido Se la llevó una supuesta doctora ¿La doctora Vicky Lombardo? Supongo Es injusto, Luisa Vicky engaña y le tuerce el mundo a los demás Fíjate cómo se sale con la suya Y en cambio, hijo, tú que vas por el camino correcto No te has quedado con Milagros ¿Eso es lo que te molesta? Exactamente Pues Vicky va a terminar sola Y tú sí vas a tener el amor de Milagros ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que me hace falta para que Milagros me quiera? Si tú sigues siendo como eres Ella no tendrá más remedio que quererte Hijo El amor es consecuencia del amor Eliseo, yo tengo a Selma por una persona honorable Pero creo que es bueno aclarar el punto Yo solo espero que se trate de una equivocación de tu hija ¿Por qué lo dices así? ¿Acaso lo dudas? No, no, claro que no Por supuesto que no ¿Puedes decirle a Selma que me llame apenas pueda? Y que quede claro que yo no desconfío de ella Por Dios Es solo por evitar malos entendidos Gracias Eliseo Adiós Tú no desconfíes de ella Pero yo sí ¿En qué anda Selma? ¿En qué otra vileza aparte de la que ya cometió mi hija Vicky? Señora, obviamente yo sé muchas cosas de Amada Vilarte Pero a mí nunca me interesaron sus asuntos ¿Ah, sí? ¿Y eso quién me lo garantiza? Qué lástima que no se oiga nada desde aquí Pero igual tenemos otro elemento a tu favor, Milagros Vicky y su madre son cómplices Yo no me meto en intriga, señora Yo soy una persona de bien y trabajadora Pues esas son las personas a las que yo más le temo Por favor, déjeme ir No sin que le advierta un par de cosas Señor Vilacha, yo sé todo lo que riesgo Pero también sé que estoy defendiendo mi honra Y por lo tanto voy a actuar principalmente a favor de eso ¿Y qué tal si Vicky Pues quede embarazada antes de que le digas la verdad a Enzo? Pues que pase lo que tenga que pasar Lo importante es que yo demuestre mi inocencia En el video todo está claro Vicky se robó una muestra de semen de Juan Pablo Y con la ayuda de Amada te mandó a inseminar Sí, sí, pero hay que ir con calma Tengo que analizar muy bien las cosas Por cierto ¿Cómo es eso de que ahora le están entregando los originales del video a la madre de Vicky? Así es A Selma Lombardo le están entregando el original Pero Milagros tiene una copia de ese video ¿Y Braulio fue a grabar esa entrevista Para que finalmente se sepa que la mamá de Vicky es su cómplice? Correcto ¡Yes! ¿Sabes qué? Me da escalofrío pensar de que se mostran cerca de gente como Vicky Gente como su madre Y también como doña Clemencia Y me lo perdonas Mi mamá no tiene que ver en esto Ella odia a Milagros porque cree que engañó a Enzo Pero solamente está confundida Claro que sí Confundida con el asesino a quien le prestó su avión Confundida con lo que le hicieron a Milagros Demasiada confusión para mi gusto, baby ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que doña Clemencia es una víbora Y no me extrañaría absolutamente nada De que ella esté detrás de la inseminación que le hicieron a Milagros Yo personalmente no soy de las que se ensucie las manos con sangre de nadie Pero sí tengo quien me resuelva ese problema ¿Me está amenazando? Óigame bien Conozca o no el contenido de estos videos Igual tendrá que cerrar la boca, ¿sabe? ¿Por qué? ¿Me va a mandar matar si no lo hago? Pues déjeme decirle que le llevo ventaja Yo tengo mucho tiempo trajinando con el tema Y la verdad Es que yo ya no le tengo miedo a la muerte ¿No le teme a su muerte? Pero a la de su hijo sí ¿O no? Sí, Germán Vine a verte porque daré una fiesta Y quisiera contratar a esa banda de rock padrísima que hay en tu barrio Pues no comprendo ¿Cómo vas a dar una fiesta ahora que tu familia tiene tantos problemas? ¿Problemas? Tu mamá las corrió de la casa, a ti y a María Tu papá tiene un amante Y a tu cuñada Milagros le inseminaron un hijo sin saberlo Pero esos no son problemas Oye, todo lo primero es verdad Solo que eso eran problemas Porque ya se resolvieron Pero no repitas lo de Milagros, ¿sí? ¿Qué? ¿Crees que es mentira? Ay, claro que es mentira, por Dios Milagros le puso los cuernos a Enzo y punto Por eso la detesto ¿Y si te digo que mi mamá tiene pruebas De que a Milagros le hicieron esa inseminación artificial sin ella saberlo? ¿Qué harías? ¿Y usted qué sabe de mi hijo, Germán? De su hijo De su hijo solo sé lo que me contó Leoncio Que andaba en malos pasos Que tiene antecedentes Señora, por favor con mi hijo no se meta Germán se está regenerando Hay mucha gente que le puede hacer daño a su hijo Leo, Oncio, yo Y hasta Clemencia Talamonte ¿Doña Clemencia? ¿Pero ella por qué le haría daño a Germán? Usted no sabe de lo que Clemencia es capaz Cuando de por medio está la gente de Amada Vilarte Como usted Como Milagros La idea es que Selma Lombardo La madre de Vicky Se confíe para que tú puedas actuar sin peligro Sí ¿Pero cómo es eso de que ella está recibiendo los videos en presencia de la policía? Bueno, en realidad no hablamos de la policía como tal Sino de Braulio, tu amigo que es policía ¿Cómo? ¿Y qué está haciendo Braulio? Yo le pedí que grabara el encuentro de Selma y Eulalia Para tener evidencias de que a Vicky su madre la está encubriendo Entiendo Pero necesito todavía más pruebas ¿Pero más? Necesito todas las pruebas, señor Vilachá Pero si ya tienes el video y ahí está todo ¿Para qué buscar más evidencias de lo que te hizo, Vicky? Porque mi honestidad no puede ser discutida Y porque mi inocencia tiene que verse del tamaño del cielo Es imposible que deje de pensar en ti, Milagros ¿Por qué no eres tú la que está conmigo? ¿Por qué? Pues si quieres ir aún más sobre seguro Tendríamos que hallar otros elementos que sustenten la denuncia Ajá, es lo que yo digo Bueno, de principio ya tendríamos la declaración de Eulalia Que fue quien me dio los videos Y la del doctor Sifontes, el médico que te inseminó Y quizá deberíamos visitar la clínica De donde se robaron la muestra de semen de Juan Pablo ¿Y no te parece bueno también investigar el atentado en que murió la enfermera? ¿Por qué? Milagros, yo sé que tú piensas que fue doña Clemencia Quien ordenó ese atentado Pero yo estoy seguro que fue Vicky Lombardo y su mamá Clemencia quiere saber Quién es el hombre para el que le pediste prestado su avión Y yo también, Selma ¿Quién es ese tipo? ¿Quieres toda la verdad? Por favor Bien Empecemos por aquí Vicky hizo que a Milagros le inseminaran un hijo de Juan Pablo Escárate Pero eso ya lo sabes, ¿no? Sí Y me parece una infamia Pues lo cierto es que esa infamia estuve a punto de descubrirse Por boca de una enfermera que participó en el hecho ¿Y luego? Luego Yo mandé a unos sujetos a que le dieran un susto a la enfermera Pero no se les fue la mano y la mataron ¿Qué? Uno de esos hombres fue el que se subió en el avión de Clemencia Ahora sí estás entendiendo ¿Qué me decías? Que te amo Para siempre Eso es muy poco Te amo más allá del tiempo Más allá de la vida ¿En qué piensas? Nada, Vicky Estás pensando en ella Lo sé Si lo sabes, no me reproches Y solo ayúdame a olvidarla Milagros Yo conozco bien a doña Clemencia Y sé que ella es capaz de muchas cosas, pero no de matar ¿Y qué me dice del hombre que Juan Pablo vio disparándonos? Y al que doña Clemencia le prestó su avión Eso lo tendré que averiguar Pero yo creo que las balas que mataron a la enfermera Eran para ella Y no para ti ¿Y para qué la iban a matar? Precisamente para que no te dijera esto que tú acabas de descubrir ¿Sabe? A mí me encantaría comprobar que doña Clemencia no fue quien me mandó a matar No se imagina cuánto ¿Por qué? Oye Tú me dirás que estoy loco Pero de pronto me parece que tú sientes un afecto especial por doña Clemencia Es así ¿Qué te pasa? Nada Me preocupan nuestras hijas Y sobre todo Marife que está tan cerca de Milagros Clemencia, mi amor Nuestra hija no es tonta Y si Milagros es quien tú dices, Marife En cualquier momento la va a descubrir ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos que estar pendientes Llamarla Hablar con ella y Pedirle a Gina que la convenza para que regrese a la casa Clemencia ¿Será verdad todo esto? ¿Será cierto que volverá la paz y Tu corazón va a olvidar la rabia? La rabia nunca fue gratuita Antes de ella siempre hubo una ofensa ¿Qué pasa? ¿Por qué no te dejas besar? No pasa nada, Augusto Solo lo que te dije que No me preocupan nuestras hijas Estas palabras son inútiles Pero igual quiero escribirlas Porque no quiero gritarle a las paredes Que amarte es la forma más alta de ser hombre Clemencia Mi vida Mi mujer Mi único amor Y bueno, si alguna vez fue una tipa amargada Ahora Clemencia Talamonti lo va a hacer mucho más Imagínate un hijo de Augusto Talamonti Eso es tener suerte Sí, y por eso me ves tranquila Tanto que ni siquiera me preocupé cuando la necia de su hija Gina impidió que yo le hablara de mi embarazo Oye, pero no deberías confiarte tanto Digo, las cartas no van bajo la maga sino sobre la mesa Olvídalo, amiga Augusto es mío Porque yo tengo lo que jamás le podrá dar Clemencia Un hijo de su sangre Un verdadero Talamonti Bien, lo cierto es que necesito que me pongas en contacto con los del grupo de rock para que toquen en mi fiesta ¿Lo vas a hacer? Claro que sí No faltaba más dinero Pero ¿por qué te hiciste la loca con lo que te pregunté? ¿Qué cosa? Mi mamá tiene pruebas De que a Milagros le hicieron la inseminación artificial ¿No oíste? Eso habría que verlo ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Germán? Pero dime ¿Qué haría si Milagros tiene razón? Y no es ninguna traidora Yo nada Pero mi mamá sí tendría que sacarse la lengua y guardársela en su bolso Porque vaya que ha hablado mal de Milagros Yo por doña Clemencia he sentido mucho más que afecto ¿Y cuándo se rompió el hechizo? Ella lo rompió Desde que me creé una mujer infiel no ha hecho más que castigarme y hasta maldecirme Pues temo que si Enzo deberá rectificar Doña Clemencia también tendrá que hacer otro tanto Lo peor de esto, señor Vilachá, es... ¿Qué? ¿Qué? Oiga, usted es una excelente persona De verdad que está haciendo mucho por mí Así que... Pues quisiera tener un gesto de confianza con usted Pero... Pues me da miedo ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Decirme algo y que yo después lo repita? Pero... Por favor, habla Yo te prometo que no voy a abrir la boca Bueno La hija que perdió doña Clemencia Talamonti Pues no es Luisita Soy yo Perdón, ¿qué me dices de mi mamá? Yo me encantaría que viniera para cuando nos casemos Si no pueden estar nuestras familias Pues al menos quisiera ver a doña Clemencia y a mi mamá Está bien Como quieras Oye, ¿y cuándo nos vamos a casar? Pues el mismo día en que Milagros y yo quedemos divorciados Iremos a Miami y de inmediato nos casamos ¿A Miami? No, Enzo ¿Por qué tenemos que ir a Miami? Me dijiste que nos íbamos a quedar en París para siempre ¿Y cómo hago con la firma del documento? ¿Vilachá no puede firmar por mí? Dios mío Solo te pido que ella esté embarazada cuando eso pase Porque si no estoy segura que ahora sí voy a perder a Enzo Milagros ¿Sabes lo que me estás diciendo? Doña Clemencia tiene que saber la verdad No se lo merece, señor Vilachá Y de verdad que no soy la única que piensa así ¿Quiere decir que alguien más aparte de mí lo sabe? Gina y Marifé lo saben También Tomás, a la que fue Mucama de los Talamonti Y mis amigos los Valdés ¿Pero cómo vas a mantenerla engañada? Diciéndole que Luisita es su hija Es tu mamá Además, ¿no ves que si Doña Clemencia sabe que tú eres la hija que ha buscado siempre Te perdonaría automáticamente? Es que eso es lo que yo no quiero Yo no quiero amores automáticos Yo quiero que mi mamá se sienta orgullosa de mí Y no que me crea una ramera Y que se haga de la vista gorda solamente porque soy su hija Por eso no le quiero decir nada hasta demostrar mi inocencia Bueno, yo... Yo te prometo callar Pero por favor Prométeme que la vas a querer como si fuera una madre Y que la vas a perdonar Yo ya la perdoné Pero es que el amor no se decreta El amor se gana con apoyo, con protección, por Dios No con maldiciones Entiéndela, está confundida Ay, yo también estoy confundida Yo ni siquiera sé si ella fue la que me mandó matar Ay, pero está bien Hagamos algo Si usted demuestra Que ella no fue la que planeó el atentado que me hicieron Le doy permiso para que hable Ay, hágalo rápido Porque, porque de verdad que yo quiero tener una madre Yo, yo quiero decir que mi madre es una santa Y una asesina Gracias, señor Oladia ¿Cómo que está arrepentida? Si ya lo tenemos todo Sí, 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 joven Usted grabó a Selma Lombardo Recibiendo las pruebas que acusan a su hija Vicky Ya lo sé Y además, ya Milagros tiene una copia de ese video Lo único que hace falta es ir a la policía Y presentar la denuncia Pues, yo voy a decirle algo Nada de eso va a pasar, joven Y lo lamento, de verdad Lo lamento mucho por Milagros Pero esa copia del video Me la va a tener que regresar Para que yo la destruya ¿Qué usted me está diciendo, señor Olalia? ¿Por qué usted quiere hacer eso? Porque me amenazaron Con hacerle daño a mi hijo Germán Por eso no puedo seguirte ayudando, Milagros ¿Pero quién la amenazó? ¿Selma Lombardo? ¿Ella personalmente le haría daño a Germán si se descubre todo? Doña Olalia Por eso el mal Lombardo no tiene nada que temer Una vez que se descubra su culpa Pues ella irá a la cárcel junto con Vicky Es que también está Leóncio El ex chofer de Amada El señor que está preso Pero es que Él todavía tiene cómplices en la calle Pero Leóncio va a recibir la pena de muerte en seis meses Después de ese lapso Él no va a ser una amenaza para usted Pero es que hay alguien más A quien también le temo ¿Quién es? Tu mamá, mi amor La clemencia Según lo que me dijo Selma Lombardo Ella también podría estar detrás de todo Así que ahora mismo se van de viaje usted y el doctor Talamonte Qué bueno Pero señora, no me ha dicho para qué me llamó Te cité porque te quiero pedir perdón, Tomasa He vivido ciega de rabia durante mucho tiempo, pero Quiero cambiar Una cosa es que quiera cambiar, otra cosa es que lo haga Pero bueno, yo que tú aceptaría sus disculpas Sí, Tomasa, por favor Te queremos pedir que vuelvas con nosotros Principalmente para que te quedes con Gina ¿Qué? Sí No, no, Tomasa, no aceptes ninguna disculpa Ten orgullo, dile que no Le acepto las disculpas, señora Pero no puedo quedarme Tengo un contrato de trabajo por algunos meses Y solo podría volver con ustedes Después de cumplirlo Está bien, termina tu contrato y luego vienes Así yo habré vuelto de viaje Por cierto, te dije que ya encontré a mi hija De manera que doña Clemencia podría estar detrás de la inseminación artificial que me hicieron Pero no entiendo ¿Por qué haría eso? Pues me imagino que para separarte de su hijo Enzo No puede ser Doña Clemencia sentía mucho aprecio por milagros Clemencia no siente aprecio por nadie que tenga que ver con Amada Vilarte Al menos eso creo ¿Y entonces qué? ¿Todo el cariño que le dio a Milagros era pura hipocresía? No, por favor Mi jefa no es de esa clase de personas Pues le voy a decir algo, señor Vilachá Hasta que mi mamá no aclare su relación con el asesino de la enfermera Pues cualquiera puede pensar de ella lo que sea Pero qué buena noticia, señora Clemencia Entonces la joven finalmente se decidió a decirle que era su hija No, ella no fue quien me lo dijo y la verdad no entiendo por qué dices eso Tomasa, tú hablas como si supieras quién era la hija perdida de Clemencia No me hagan caso, yo a veces hablo por hablar Y ahora con permiso, me tengo que retirar Nos vemos cuando ustedes regresen de viaje Permiso Hasta entonces, Tomasa Gracias por aceptar volver con nosotros Mamá Si Milagros fuera inocente Digo, si ella tuviera pruebas de que le hicieron una inseminación artificial ¿Qué harías tú? Pues yo insisto que doña Clemencia no tiene nada que ver Ni con asesinos, ni con la inseminación que le hicieron a Milagros ¡Por Dios! Yo la conozco Perdonen que lo diga Pero es que yo solo estoy repitiendo lo que Selma Lombardo me sugirió Pues en el video parece la culpa ser exclusivamente de Vicky y de Amada Vilarte Pero, pues, doña Clemencia igual no es una buena persona Oigan, esas opiniones están muy buenas Pero para otro momento Ahora estamos hablando de las pruebas que tenemos contra Vicky Lombardo y su madre Milagros Yo quiero que me devuelvas la copia del video ahora mismo Te lo exijo Dámela ya ¿Cómo que qué haría yo si Milagros tuviera prueba de su inocencia? ¿Quién está hablando de esa ramera? Solamente dime qué haría si ella tuviera pruebas de que le hicieron una inseminación artificial Hija, por favor, ¿de dónde sacas tú que eso sea posible? Ay, alguien me dijo que esas pruebas existen ¿Alguien? Sí, alguien ¿Quién? Solamente imagínate que sea verdad lo de las pruebas Las pruebas no son para decirlas, sino para mostrarlas Y si Milagros no las muestra Es porque no existen y porque ella no es inocente de nada ¿Entendiste? ¿Qué? ¿Cómo que le devuelva la copia del video? Por favor, muchacha Yo no quiero que lleves eso a la policía Pero es que es la única copia ¿La piensa destruir? No me haga eso, por favor Este video es la única forma que tengo de probar lo que me hicieron Milagros, y lo único que yo tengo en mi vida Mi único motivo para respirar Es mi hijo Germán Y la verdad, pues es que no puedo arriesgarlo La entendemos, doña Eulalia Pero, ¿y Milagros? ¿Qué no importa que piensen de ella lo que no es? Podría haber un término medio, Eulalia Claro Podemos encontrar una manera de cuidar a su hijo Y, por supuesto, proteger a Milagros Doña Eulalia Yo voy a ser madre Y por eso siento que usted tiene razón Pero no me deje de nuevo con los pies en el aire, se lo suplico Muchacha, te voy a proponer algo Por lo menos vamos a esperar a que le apliquen la pena capital a Leoncio Entonces Yo te prometo que te voy a devolver el video ¿Aceptas? ¿Seis meses? ¿Esperar seis meses para demostrar mi inocencia? Así que ahora mismo lo trasladarán a Texas A la prisión de Houston, que es una escala Porque el boleto es para el infierno Acabo de hacerle el último depósito a su madre Gracias por haber cumplido conmigo así como yo lo he hecho con usted En el fondo está contenta, ¿no? Con mi muerte usted tendrá un testigo menos No fui yo quien lo sentenció a la pena de muerte Fue el estado de Texas ¿Sabe? Hay algunas millas entre Houston y Miami Ruéguele a Dios que no pase nada del trayecto ¿Por qué? Porque si yo no muero Usted tendría que seguirme dando dinero Quién sabe hasta cuándo Aquí está, Milagros Ahí tienes la prueba de que Vicky Lombardo te mandó a inseminar Y perdón por la tardanza ¿Qué pasó con Leoncio? Pues supe que hoy mismo lo trasladan a Houston para aplicarle la pena de muerte ¿Se siente más segura con respecto a su hijo Germán? Pero bueno, pues también vine a hablar contigo de parte de mi jefe, el señor Vilachá Es sobre Enzo Siéntese, por favor Gracias, gracias Bueno, Enzo Yo tengo seis meses sin una noticia sobre él ¿Por qué me habla de él en este momento? ¿El señor Vilachá supo finalmente dónde está? No No lo sabe, pero hace algunos días mi patrón le mandó decir con doña Clemencia que tenía que venir para firmar el divorcio Y ya llegó ¿Cómo? ¿Enzo está aquí en la ciudad? Sí Hoy mismo es la firma del divorcio, Enzo Dentro de algunos minutos Pero Vicky y yo apenas nos acabamos de bajar del avión ¿Por qué no me avisaste antes? Todo lo manejó tu mamá de esa forma y tú lo sabes Por cierto, ella también ha vuelto de su viaje con el doctor Augusto Qué bien Así que los voy a ver ¿Y Milagros? ¿Me está esperando en el lugar donde vamos a firmar? A ella le mandé avisar ahora mismo Su embarazo ha sido delicado y no quería crearle ansiedad con eso Sabes, esto de irme con Vicky fue inútil Milagros no se me ha olvidado Y yo creo que la ausencia lo que hizo fue ayudar a que la quiera más ¿Y Vicky? Está dentro con su mamá, ¿por qué? Te equivocaste amigo Es lo único que te puedo decir Te equivocaste como nunca antes Enzo Entonces estás de regreso con nosotros, Tomasa ¿Estás con Gina y Marifé en la casa? Sí, doña Clemencia Acabo de llevar en la estalla esperando Pero no le he dicho nada a las muchachas que usted viene en camino No, no, no Me gusta así, déjalo Les tengo una sorpresa Pero primero voy a pasar por mi hija Luisita para llevarla a la casa Ay, muy bien, la espero Dios mío La sorpresa se la va a llevar usted Ay, Marifé, ¿cómo que qué es esto? Por Dios, una fiesta, ¿qué no lo ves? Gina, por Dios Desde que mamá y papá se fueron de viaje no has hecho otra cosa que celebrar Ay, bueno, ya, deja ya los reproches Dime, ¿a qué viste? Me voy a casar con Braul en un par de días y vine a decirte Estoy ansiosa por ver a Luisita Por lo menos eso me va a calmar lo molesta que estoy ¿Ah, sí? ¿Por qué estás molesta? Mi leacha me entregó un informe sobre un hombre Un amigo de Selma Lombardo, un conocido de ella Que nos pidió prestado el avión privado ¿Y qué dice ese informe? Marifé tenía razón Ese hombre es un delincuente Así que Selma Lombardo me va a explicar a qué está jugando conmigo Augusto, por favor ¿Qué te pasa? ¿Acaso no estás contento porque regresamos y porque nos reconciliamos? Sí, 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 pero es una reconciliación incompleta ¿No crees? Disculpen Acá es el lugar donde... Donde la espera su hija Luisita, doña Clemencia Está bien, Baltasar, por favor busca donde estacionarte Qué lata tenerme que hacer pasar por la hija de esa señora Milagros debió venir a ayudarme ¿Entonces ya tenemos que salir para la firma del divorcio? ¿Por qué el señor Vilachano no me avisó con más tiempo? Pues para evitarte un poco los nervios que tienes ahora Tienes que tranquilizarte, Milagros, por favor, tu embarazo es muy delicado Ay, Dios mío, es que... Es que otra vez lo voy a tener que ver ¿Cómo estarán... Vicky... ¿Estará embarazada? Diga Hija, lo importante es que ya no hay pruebas de lo que hiciste, ni las habrá Mamá, pero ¿estás segura? ¿Estás segura que acabaste con ella, sí? ¿Y qué pruebas eran esas? Un video en el que estabas hablando con Amada Vilarte Pero ya lo destruí, así que quédate tranquila, ¿sí? ¿Por qué no te explicas, Vilacha? ¿Cómo es eso de que me equivoqué? Yo ya una vez traté de explicarte y te molestaste conmigo Ahora lo único que te puedo decir es que me he hecho muy amigo de Milagros Obviamente porque la crees inocente, ¿no? Obviamente, Enzo Ya viene doña Clemencia a buscarme para llevarme con ella a su casa Ay, ¿qué vamos a hacer? Luisita, te lo ruego Haz el esfuerzo, sigue fingiendo un poco más Pero, ¿hasta cuándo, amiga? Por Dios Mira, yo ahora tengo que ir a firmar mi divorcio, Luisita No me siento bien Milagros Entiéndeme Ya son seis meses en esto Y una cosa es mentirle por teléfono Pero otra muy distinta Es decirle en su propia cara que yo soy la hija que perdió Mira, ya tengo conmigo las pruebas de mi inocencia Así que falta poco para que yo misma le diga quién soy Por favor, perdóname, Luisita Perdóname Está bien Hija Ven con tu madre Que he estado esperando este momento durante tanto tiempo para llevarte a tu casa Milagros Milagros ya debe estar por llegar Eulalia me dijo que estaban en camino Cuando llegue, pues pasaré a hablar con el juez Milagros Hola, Enzo ¿Y Vicky cómo está? ¿Ya está embarazada? ¿No? ¿Vicky no está embarazada? ¿Y qué pasó? ¿Ese no era el plan de ustedes? No, Milagros Aún no he quedado embarazada ¿Por qué? ¿Me piensas quitar a Enzo aunque estés esperando un hijo de Juan Pablo Esquerate? No, Vicky, no Hice la pregunta sobre tu embarazo por pura curiosidad Pero contigo hay otra cosa que quisiera hablar ¿Qué? ¿Sabes qué es esto? Es la copia de un video en el que tú sales ¿Lo quieres ver ahora, Vicky? ¿Se te antoja ver un video en el que tú eres la protagonista? Corazón Corazón Un gran amor de verdad Cayó a pedazos Un cuento de hadas que rompió Bruja maldita Bruja maldita Ten cuidado Lo tienes frente a ti 작스� lawsuits Un colegio Veis sí Vai Lo occasionally ゴla B éner U и Gracias por ver el video